Estados Unidos está preparado para actuar ya sea diplomáticamente y de manera coordinada con sus aliados de la OTAN a cualquier agresión en Ucrania por parte de Rusia, afirmó el secretario de Estado Antony Blinken, tras confirmar que el embajador John Sullivan entregó personalmente en Moscú el documento con las respuestas escritas que habían acordado tras la reunión en Ginebra. El documento que entregamos incluye preocupaciones de Estados Unidos y nuestros aliados y socios sobre las acciones de Rusia que socavan la seguridad, incluye nuestras principales y pragmáticas evaluaciones sobre las preocupaciones que Rusia ha planteado en nuestras propias propuestas en áreas donde podemos encontrar puntos en común. Blinken, quien expresó su deseo de mantener este documento privado en busca de una oportunidad para negociar, reveló cuáles son las prioridades de la administración Biden y los aliados de la OTAN. Dejamos claro que hay principios fundamentales que estamos comprometidos a mantener y defender, incluida la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y el derecho de los estados a elegir sus propios arreglos, así como alianzas de seguridad. Rusia, por su parte, tiene expectativas definidas frente a lo que esperan de las negociaciones, como lo indicó el ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, durante su discurso al Parlamento ruso este miércoles. Si no hay una respuesta constructiva y si Occidente continúa su curso agresivo, Moscú, así como el presidente Vladimir Putin ha dicho repetidamente, tomará las medidas de represalia necesarias. Lavrov se refirió a alianzas estratégicas en América Latina. Ya el vicecanciller ruso había indicado que se desplegarían militares rusos a Cuba y Venezuela si no se cumplían las peticiones de seguridad de Moscú en torno a Ucrania. Durante llamadas telefónicas recientes que el presidente Putin tuvo con los colegas de estos tres países amigos y especiales para nosotros, Cuba, Venezuela y Nicaragua, hemos acordado considerar medidas adicionales para profundizar nuestra asociación estratégica en todas las esferas, sin excepción. Al margen de estas negociaciones, los esfuerzos diplomáticos continúan con la reactivación del formato de Normandía, el cual incluyó este miércoles en París un encuentro entre emisarios de Alemania, Francia, Rusia y Ucrania, quienes desde 2014 se reúnen en busca de acuerdos para reducir las tensiones y lograr un cese al fuego. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.